hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de bros word recuerden que pues ellos se encuentran dentro de plaza colombia en el local número 80 y perdón el local número 4 y la plaza es colombia número 86 y bueno pues vamos a mostrarle todo lo nuevo que tienen para este día del amor y la amistad recuerden que pues ellos son uno de los principales proveedores de globo trabajan por temporada realizan envíos a toda la república mexicana sin compra mínima como tal ellos laboran de lunes a sábado de 10 30 de la mañana a seis y media de la tarde lo mejor es que no hay compra mínima como tal entonces esto está genial el día de hoy nos va a acompañar la señora cintia para poder checar todo lo que ellos manejan y bueno usted dígame por dónde quisiera empezar si quieres empezamos por la instalación de pared es todo el globo que llegó nuevo ahorita las cuentas de ahí arriba tenemos los globos yo esos en cuánto están esos nos cuestan 30 pesos por pieza recuerden que nuestra tienda siempre ayuda a ustedes a que empiecen a emprender sueños y negocios y así entonces eso vendemos desde una pieza les cuesta 30 pesos por pagina les va a costar 25 pesos eso está bien no porque por lo regular siempre vienen de un solo modelo y son jumbo ese es un globo que ya está diseñado para que suma con el galeta estos por ejemplo los que están aquí son más baratos estos cuesta tenemos 80 modelos diferentes de este tipo este tipo es número 18 18 pulgadas estos se cuestan 6 pesos por pieza 5 pesos por paquetes de 50 piezas surtidas o 4 pesos ahorita nosotros estamos bajando muchísimo los precios 4 pesos por piezas de paquetes cerrados ajá y los de arriba los cuadraditos entran si son bastantes como 80 modelos más o menos diferentes y todo esto pequeño este pequeño te va a costar 5 pesos por pieza y 4 pesos por paquete eso si se los puedo dar surtidos son 50 piezas de diferentes y les cuesta 4 pesos tenemos estos letreritos por ejemplo que son de loc tienen un buen tamaño esta más o menos aproximadamente también de como 40 por 30 este te cuesta 25 pesos este de te amo este te cuesta 35 pesos ya viene el kit completo tenemos las cortinas estas cortinas nosotros son nuestra base siempre las manejamos se cuestan 15 pesos recuerden siempre que los precios que les estoy dando son por pieza ya si ustedes quieren por paquetes por cajas el precio es muchísimo más se va mejorando claro que sí siempre se va mejorando y lo que nos lo que caracteriza a nuestra tienda es que nosotros siempre nos vamos adaptando a ustedes y vamos armando sus paquetes y los podemos seguir siempre esto es lo que tuvimos con el 14 de febrero ajá lo que nos llegó lo nuevo es lo del globo burbuja que vendría siendo todo esto nos llegaron modelos nuevos no nos llegaron modelos nuevos del globo burbuja manejamos por ejemplo la estrella todo esto viene con luz LED todo esto viene con luz la verdad es que tenemos una gran variedad nos llegaron estrellas nos llegó la carita de Nimi o Miki que ustedes ya la van a decorar como ustedes quieran bueno esta padre no la había visto si esta muy bonita nos llegó el corazón este corazón hay dos tipos de corazones unos vienen chicos otros vienen grandes este corazón no es el grande este te mide 45 centímetros y la verdad este es un material que nosotros manejamos todo el año pero este por temporada ahorita de lo de lo de 6 de enero se vende muchísimo ahorita el boom que va a hacer para este 14 de febrero es esta este globo con rosa que tenemos nosotros aquí igual viene con luz este te cuesta 35 pesos la verdad que tenemos precios muy accesibles este por ejemplo se cuenta viene en un kit que ya viene el tour viene papel viene el globo viene la rosa y viene la base o sea esto la verdad es de que esto es lo que más se vende ahorita para el 14 de febrero en cuestión de tipo de burbuja por ejemplo en dado caso de que ellos quisieran agregarle luz ustedes también la venden este ya viene con luz este ya viene con luz este ya viene con absolutamente todo lo único que a todos estos globos les hace falta serían las pilas esas no van incluidas pero todo viene con luz popote el globo y en este caso por la flor el azul y la rosa y el iso este nos quedaría entonces en 35 pesos desde una pieza desde una pieza si ellos quieren por más cantidad va bajando el precio bajan estos por ejemplo esto te lo puedo dejar hasta 28 pesos por cajas de 200 pesos este te lo vienen dejando por caja de 200 en 28 pesos la verdad es que te digo tenemos el precio muy accesible estos por ejemplo te van a costar 20 pesos por pieza y te van a costar 15 pesos por paquetes de 50 piezas este de un mismo modelo son precios muy accesibles ya te cuesta 750 este el paquete de 50 y la verdad es que tenemos acuérdense que para burbuja para el material de burbuja que nosotros trabajamos somos los más surtidos de la tienda más surtida del globo burbuja acá por ejemplo estos son para 14 de febrero podría usarse para eso pero también tenemos nuestra línea tradicional que son todos los tamaños de burbuja que manejamos estos son desde 12 18 24 32 y 36 recuerden que esas son las pulgadas del globo no son los precios ya los precios me los pueden preguntar por whatsapp o así les puedo mandar catálogo algo más personalizado pero les vendemos desde una pieza por ejemplo el pequeño es sencillo el chico que les diga están 8 o 24 en 10 13 y 15 pesos esos vienen por pieza si es que ustedes lo necesitan así gracias o por paquetes por paquetes baja muchísimo por ejemplo ese de 5 pesos que les estoy dando por pieza baja a 2 pesos les queda por paquete está en 100 pesos el paquete con 50 y así va bajando van bajando los precios la verdad es que te bajan a veces más de la mitad y pues nuestra línea tradicional que siempre manejamos números este globo para todo tipo de eventos eso por ejemplo para lo del globo burbuja siguiendo con esto tenemos unas decoraciones que esas te cuestan 10 pesos por docena la ventaja de nuestras tiene lo que les digo que lo que nosotros intentamos para ustedes es que se vaya lo más surtido que se pueda porque entre ustedes más surtido tengan más van a vender más variedad y pues obviamente sus ventas van a crecer nosotros les podemos combinar estos confecitos que les van a costar 10 pesos y se los podemos combinar también tenemos una gran variedad metálicas tenemos círculos, tenemos corazoncitos tenemos en estrella, tenemos papel metálico todo esto es para globo burbuja ¿me enseñan los que sí querido por favor? aparte de que síganlos en sus redes sociales les voy a dejar el link directo de su página de facebook para que lo sigan ya que suelen subir por ejemplo como es que arman ellos los globos para que vean que no es broma que sí quedan así y dejo ahí el link también claro que sí, esto por ejemplo te digo nosotros empezando año empezamos con buenas vibras siempre, pasamos los del 14 con buenas vibras siempre tratando de ayudarlos y nosotros por ejemplo esta bomba les va a servir mucho para ustedes que se dedican a inflar globo burbuja les sirve para cualquier tipo de globo y la bajamos de precio esta bomba ahorita está en 200 pesos está súper bien está a un precio muy económico la verdad aprovechen este por ejemplo es el gelecito que se le pone al globo burbuja porque toda esta decoración no se les va a pegar solita al globo van a necesitar este tipo de pegamento este nosotros aquí lo tenemos en 80 pesos por pieza recuerden que ya por caja, por docenas vienen bajando de 10 hasta 20 pesos por ejemplo también para lo de 14 de febrero tenemos este tipo de stickers tenemos casi 50 modelos diferentes de stickers para 14 de febrero tenemos mucho surtido y variedad estos se van a costar 10 pesos por pieza 8 pesos si se llevan por paquetes de 50 piezas surtidas les digo ahorita la verdad es que tenemos muchísimos modelos aproximadamente 50 o 60 modelos esto es lo del 14 de febrero que nos faltó la verdad pero ya sabes que luego es imposible sacar todo pero nuestra línea también es feliz día, feliz cumpleaños la verdad es que siempre la trabajamos trabajamos feliz día, feliz cumpleaños, 15 años para todo tipo de evento, bienvenido, te amo y trabajamos para todo tipo de eventos esto es lo que nosotros siempre tenemos de línea ahorita también para el globo burbuja tenemos esto para lo del 14 de febrero que viene esto de te amo tenemos bastantes modelos de te amo ya viene como decorado este globo burbuja ya viene impreso ya no tienes que hacer absolutamente nada ya no tienes que quebrarte la cabeza ahora si por ponerle sticker por ponerle decoración por personalizarlo claro que ustedes saben que entre más personalizado sea y más cositas tengan pues más van a subir pueden ustedes elevar su precio nosotros tenemos este tipo de para ahorita, para lo del 14 que dicen te amo con frases de ese tipo pero también acuérdense que nosotros trabajamos este material todo el año y nuestra línea pues la verdad es nuestra línea más fuerte es feliz cumpleaños igual lo mismo tenemos aproximadamente 50 o 60 modelos de diferentes entre feliz día, es niña, es niño, nuestra boda tendrían que darse una voltecita para chocar para ustedes chocar este globo por ejemplo lo estamos dejando en 13 pesos por pieza o les queda en 9 pesos por paquete 450 y la gran ventaja con nosotros se los debo repetir es que ustedes pueden surtir todo el paquete o sea no se van a llevar 50 piezas de un mismo modelo pueden surtirlos nosotros les damos esa opción lo mismo en confetito lo mismo en globo que les acabo de enseñar estos también por ejemplo estos globitos que están acá que se nos pasaron estos pequeños es difícil encontrarnos también de este tipo de formita ese les va a costar 7 pesos y ya por paquete se los vamos a dejar en 5 pesos están padrísimos una gran variedad y eso es para lo de 14 de febrero recuerden también que ahorita por ejemplo este tipo de plumones es para personalizar los globos este plumón es especialmente para el globo les alcanza para aproximadamente 150-200 globos y tenemos una gran variedad de una gama diferente de colores ahorita también tenemos lo de para este 14 glow este rosa con luz cetro con luz este cetro te vale 180 trae 10 piezas trae luz es un no es burbuja porque mucha gente me pregunta si es burbuja no es un material de plástico este viene con luz la docena te vale 160 esto es para lo del 14 de febrero recuerden también siempre que manejamos todo lo que es para fiesta que vendrían siendo esto de las cortinas tantitito este venimos manejando pues el globo cromado que también la verdad es muy es muy difícil de encontrar nosotros siempre manejamos las mejores marcas y si se dan cuenta yo nada más aquí por ejemplo en globo importado solamente manejo la marca que se llama Keao tenemos cromados desde el número 5 10 12 y en globo nacional manejamos marca payaso estas marcas son las más las más este las mejores marcas que hay en globo y son las que nosotros las que nosotros manejamos también manejamos acuérdense todos estos tipos de kit esto la verdad es que ya es muy práctico y ahorita lo están buscando mucho lo están utilizando mucho porque este tipo de kit te arma lo de la decoración de un tablón de 10 sillas o sea ya no tienes que batallar ya viene así como te lo estamos mostrando en la imagen o sea viene el mantel ya ahorita por ejemplo viene todo esto aquí viene la descripción vienen los globitos viene la cortina viene el globito feliz cumpleaños y tenemos la verdad es que tenemos un gran una gran variedad un gran surtido de estos aproximadamente tenemos como unos 40 o 50 modelos tenemos los kits que son ahí arriba que ya saben ustedes que siempre es base eso lo tenemos en 40 pesos por pieza recuerden que si ya llevan por docenas surtidas les bajamos el precio se los mejoramos y siempre vamos a tratar de ayudarlos para que ustedes también lleven variedad y tengan unas buenas ventas este es el kit que te decía el globo de rosa ya viene completo viene la rosa vienen los copotes viene el tul viene el listón viene el papel y se te infla como lo que les mostrábamos este te cuesta 35 pesos regularmente lo tenemos en 40 pesos por pieza y 35 por docenas pero obviamente pues ya si les dicen nos dicen que vieron el video y que vinieron para acá se los vamos a dejar en 35 pesos les llevamos a la pieza hay varias cosas que nosotros manejamos un poco por pieza pero es lo que te digo si nosotros nos dicen que vienen de tu parte pues les hacemos una rebaja este por ejemplo son velas de chispa te cuestan 120 120 con 20 piezas te cuestan te quedan 6 pesos el paquete esto también se vende muy bien y también es para fiestas la verdad es que si recuerden también que nosotros tenemos todo este tipo de material que es para globero realmente ese tipo de material es difícil de encontrarlo en cualquier lugar no lo vas a encontrar esos lápices es el globo de punta se llama globo de lápiz este globo de lápiz te cuesta 15 pesos por pieza y tenemos este globo que es de salchicha que es de superhéroes este te vende por gramos 700 gramos te cuesta 140 pesos con 700 gramos o tenemos estos pequeños que también son globos de lápices este te cuesta 10 pesos mide lo mismo que el grande solo que es un poquito más delgado más delgado te cuesta 10 pesos por pieza y este globo este globo este te cuesta 130 pesos con 20 se llama globo de misil es algo similar a estos yo no estoy en misil pero bueno es algo similar a estos te cuesta 130 y este te queda en 6.50 y viene surtido para ni para ni te viene surtido ajá acuérdense que también contamos con el abrillantador de globos ajá el abrillantador para para el globito para que ustedes le den más vida su globo contamos con las burbujas también para el globero estas te cuestan 18 pesos tenemos la verdad bastante variedad de estas tenemos como 12 modelos aproximadamente tenemos este unicornio que es de burbuja ajá este te cuesta 45 pesos es una pistola de fricción de burbuja ya no necesitas ponerle pila ya nada tú si eres comerciante la pones aquí te cuesta 45 pues tú ya le podrás el 90 o el 100 ya no necesitas ponerle pila absolutamente nada más llegas la pones y la ves esta por ejemplo también se vende mucho esa es la transparente te cuesta 35 pesos y acuérdense que por caja va bajando esa por caja te cuesta en 32 pesos o 72 piezas tenemos los tallares cawaianos tenemos los hielitos que prenden estos al contacto con el agua te van a prender no sé si se alcanza a ver este en cuanto está ese está en 100 pesos este está en 100 pesos la cajita con 2 tenemos la cámara de burbuja que también se vende mucho esta la tenemos en 40 pesos y pues la verdad es esta tirita por ejemplo esta tirita de gel es para este gel es para hacer más burbuja para hacer más líquido para este tipo de pistolitas esta te cuesta en 23 pesos con nosotros la tira la tira de 10 y está bien porque luego dices y ahora que hago con la pesta de hecho este este te lo venden hasta en 10 pesos solo el sobrecito nosotros aquí te lo vendemos en 23 pesos pero los 10 paquetitos y si porque y tu lo puedes dar en 10 claro y tu lo puedes dar en 10 y ya le sacas muchísimo más del doble de entonces lo que les digo esta es para cuando ya no sepan que la pistola siempre sirve lo único que hace falta es la burbuja y aquí la pueden conseguir con nosotros para que ustedes sigan siendo útiles y pues te digo esta pared por ejemplo tenemos bastante variedad de burbuja igual esta pared de estos modelos te cuesta 22 pesos tenemos las mariposas ahorita que se están usando mucho para los ramos o para el mismo globo burbuja ahorita lo están decorando mucho con este tipo de globo si verdad ahorita rosa le están metiendo en rosas en globo nosotros pues todo lo que manejamos me ha enfocado mucho al globo pero lo pueden utilizar para distintas cosas tenemos variedad de colores de sustento ese es en cuánto ese es en 25 pesos la docena tenemos de colores y tenemos en una sola en una sola gama y te digo viene por promoción recuerden que también vendemos iluminación y la verdad es que esta es una gran oferta que traemos para ustedes realmente tienen que aprovecharla esta lámpara les cuesta 10 pesos no van a creerlo de verdad está en 10 pesos por caja la caja trae 100 piezas y está en 10 pesitos es una lámpara de 20 watts es la más comercial la que venden ustedes por ejemplo se dedican a venderla en tianguis hasta en sus trapalerías en luminarias donde sea esta está muy buena les va a costar 10 pesitos acuérdense que es una lámpara que trae 20 watts y es la mejor oferta que ahorita tenemos nosotros en iluminación y de verdad aprovechen y se compra aparte la conexión les damos nosotros la conexión les regalamos dos ganchitos como estos grapitas que están bien aquí elevandos para que ustedes puedan ponerla donde ustedes colocarla donde ustedes más necesiten tenemos este tipo de burbujitas que te cuestan 11 pesos esta es una burbuja también muy popular esta por caja la estamos dejando en 9 pesos trae 288 piezas esta se vende muy bien también acuérdense que nosotros manejamos todo lo de la línea de globeros me pones una pelota por ejemplo aquí este tipo de globos nosotros lo estamos trabajando este es feliz cumpleaños este les va a costar 6 pesos nosotros casi siempre tenemos arriba de 30 modelos diferentes para que ustedes puedan llevar un buen surtido este te cuesta 6 pesos y recuerden que por paquete les baja este por ejemplo es una funda para globero esta funda lo cuesta 4 pesos con nosotros y lo que pasa con esta funda solamente es que este no se espanten no pasa nada aquí no se ve no? ya no se ve aquí en el video no se ve ah ok ok yo dije ah bueno este esta funda es para globero esta le metes un globito y nada más un globito esa funda es del número 2 le metes un globito la inflas y por arte de magia se te hace una pelota nosotros aquí esto no la inflas esta funda aquí te cuesta 4 pesos el globito 1 15 total que más o menos por 5 20 o 5 30 tú haces esa funda que en la calle la puedes estar vendiendo hasta el 25 o sea que de ahí hacia adelante no depende donde estén ubicados es lo que les digo la verdad es que este es un negocio muy rentable y pues si ustedes tienen las ganas acuérdense que siempre con ganas se puede todo esta te digo que se hace una fundita así a ustedes les va a costar 5 y tantos ustedes la dan más las ganas lo bueno de este negocio es que la verdad es que la ganancia es muy superior y armen o sea de verdad hay que tener hasta como se dice creatividad para realizar el negocio por ejemplo si ustedes no quieren andar en los parques o así igual puedes armar algo para para ir y dejar como los que hacen centros de mesa y cosas así vas y pones así como ofreces paquetes este por ejemplo exactamente ustedes pueden armar sus paquetes con todos los que nosotros les estamos ofreciendo un poquito de todo porque ahorita lo que están buscando muchos paquetes armados de hecho este no nada más sirve para poderlo vender en la calle este también con este también se hacen arcos arcos este completos de diferentes figuras este por ejemplo es un carrito son los carritos que los globeros van este arrastrando en los parques en las avenidas este antes nosotros no lo veníamos este armado pero ahora ya por la demanda nosotros ya lo vendemos armado si ustedes no saben cómo armarlos si no tienen tiempo es más los mismos globeros que a veces ya vienen cansados ya no tienen tiempo los compran este este está en 15 pesos así como está ya nada más tú le compras el globo se lo metes lo inflas y sales a trabajar a la calle esto yo te lo doy en 15 pesos en la calle lo puedes dar hasta en 50 pesos ahora sí que ya depende de cada uno de la zona exactamente mira este por ejemplo es similar pero es un material diferente este les cuesta 8 pesos así como está yo les mando videos de cómo ustedes pueden armarlo el chiste es de que salir adelante ya la verdad es que hay muchas opciones para poder hacerlo y nada más matar las ganas si es como le decimos a lo mejor no salir a la calle como tal pero puedes armar para llevar a las fiestas no llevas todo un combo de hecho hay mucha gente que ya le mete este tipo de cosas a las piñatas los payasos son lo que dan de regalos para cuando hacen juegos ustedes mismos cuando hacen baby shower juegos así donde se pueden armar realmente sí son cosas que dan hasta estos para adornar como dice usted para hacer castillos y no sé qué más sí la verdad es que ya la creatividad depende de cada quien y esto es muy difícil de conseguir o sea yo no he visto otra tienda donde los venden la verdad es que sí no es por otra cosa pero esto sí es real o sea este tipo de material nosotros estamos enfocados de hecho nosotros empezamos las raíces que siempre les digo que nosotros tenemos somos loberos y estamos enfocados a ellos y realmente sabemos la ventaja que ustedes van a tener al entrar a esta tienda y hacer sus pedidos es que van a saber qué es producto de calidad porque nosotros lo sabemos trabajar porque siempre lo hemos trabajado no es como que lo estemos revendiendo sabemos cómo se trabaja sabemos cómo se maneja y la verdad es que vengan con esa confianza de que siempre les vamos a vender cosas de calidad y de verdad por ejemplo ahora Día de Reyes tuvieron yerno total y todo se terminó con el globo la verdad es que sí para el día que se infla con helio y pues aquí también hay la venta de todo esto entonces de verdad que cualquier información que ustedes necesiten acérquense al teléfono que va a aparecer abajo en los comentarios y ya ellos les van a asesorar sobre todo esto la verdad es que son muy amables y sobre todo es que como ella nos menciona te asesoran absolutamente en todo ya que ellos conocen del tema sobre todo esto de los globos sí claro que sí la verdad es que nosotros pues estamos enfocados en tratar de ayudar porque pues realmente creemos que con ganas y con esfuerzo y con tiempo todo se puede nosotros así empezamos y yo creo que todos podemos entonces lo que te digo la verdad es que tenemos una tienda muy surtida muy amplia Globo Burbuja es la tienda más surtida que van a ver y como tú nos dices y gracias somos muy accesibles y sí les mandamos hasta video les mandamos tutoriales ahora sí que nosotros ganas de ayudar tenemos ya nada más falta que ustedes vengan este también es un tipo de estos son los clásicos exactamente de cuando éramos niños estos son pelotitas igual como la que te enseñé de figurita pero en colores tenemos muy amplio surtido la verdad es que vengan a checar y este pues aquí estamos para servir así es y recuerden elaboran elaboran ellos de lunes a sábado de 10.30 a 6.30 de la tarde realizan envíos a toda la República Mexicana sin compra mínima como tal y te dan precio de mayoría desde una pieza si tú compras por docena por caja va mejorando el precio y bueno señora Cintia no sé si quisiera agregar algo más pues miren nosotros aquí los esperamos tenemos un amplio surtido hacemos envíos nacionales internacionales nosotros no cobramos nada por enviar a paquetería pero la paquetería si tiene un costo esta ya depende del peso y del tamaño de la mercancía que ustedes lleven o de la caja pero nosotros aquí estamos les ayudamos internacionales también ya gracias a Dios nos nacionalizamos también ya enviamos internacional y tengan la confianza nosotros en cuanto a ustedes nos manden este depósito yo les mando catálogo nos tardamos nos pasamos este nos tardamos poquitito en contestar porque a veces la carga de trabajo en la tienda es un poquito alta pero de que contestamos contestamos no se desesperen búsquenos en Facebook estamos como Google's World tenemos la tarjetita esa es nuestra nuestra foto de perfil ahí pueden pueden este checar los tutoriales checar lo que nosotros podemos en lo que podemos ayudar lo que va llegando y lo que va llegando también lo subimos y pues igual en tu página obviamente claro que nos haces favor de venir a mostrar la tienda así es y aquí los esperamos y vengan para lo del 14 porque se acaba apresúrense porque esto se agota muy rápido se acaba muy rápido bueno pues muchas gracias por la invitación y bueno pues nos vemos en un próximo video chau Gracias.